Venga, tras ese tremendo partido de la Carabao Cup que ganamos en finales, nos enfrentaremos aquí. Sí, ahora ante el Hull City por 3 puntos de la Championship. Sí, de la Championship. Este es la tabla de posiciones. Estamos de primer lugar, 8 partidos, 19 puntos. Así que, venga, este partido se nos viene bien. Aún somos Global 79 MP. Madre mía, vamos a lo que vinimos. Número 1 en la Championship. Estamos para ascender y necesitamos ganar este partido que viene. Así que, sin más preámbulos, vamos al partido. Muy convocado, claro que sí. Venga. Por 3 puntos de la Championship ante el Hull City. Ahí vengo yo. Madre mía. Ahí estoy yo. ¿Qué cinemáticas ya están comenzando a salir? ¿Cinemáticas? Claro que sí. ¿Está lloviendo o cayendo nieve? No lo sé. Pero hay que ganar, hay que anotar, hay que sumar. Venga. Está lloviendo. Ahí estoy yo. Ahora sí, sacamos. Josh Maya. Estamos todos aquí. Denme un chin para tocarla ahí. Tocar. Giro. Uf. Estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Hice ese giro ahí, me la quitaron. Maya. Atención, nos tenemos que ir al estudio porque hay penal en otra cancha. Sí, señor, penal para los visitantes. Dame. Pero no pudieron sumar. Los polos se atraen. Y aquí la atracción fue por la derecha. ¡Qué pase le di! Dámela. Buena. Se han jugado apenas cuatro minutos. Merci, gran amigo. Un abrazo. Dámela. Dámela aquí. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Dámela. Y la jugada que no se concreta. Va a jugar. ¡Oh! Novedades en el partido que se está jugando. ¡Oh! Llegó el primero para el Sheffy United. Abrimos el marcador con este 1-0. Se jugaron solo nueve de partido. Y como siempre, thank you very much. No, 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 no. La tenemos. Buena, buena. Buena, buena. Hay que ganar este partido ante el Hull City. Claro que sí. La tengo. Gracias. ¡Ay, sí! ¡Oh! La pasé. La pasé sin querer. Antes de tomarla. Ya la había pasado. ¡Uy, buena! La tenemos. Ahí. ¡Maya! ¡Maya! ¡No! Iba a caer el primero. Iba a caer el primero. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Vamos, vamos. Cógelo. Buena, gracias. Ahí. Ay, no tengo ese control del balón. Para eso presionan para recuperar el balón. Maya. Devuélvela. Ahí. ¡No! ¡La tenía! No estamos jugando todos. ¡Qué combinación la tenía! Ahí se vio. No la va a tener. Pero la defensa... La tengo, la tengo. ¿Qué? ¿Falten qué? ¡No! 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 Ok, la tengo. Dame la malla. ¡No pasa nada con esto! Ahí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo le salió esta jugada! Estamos encarando, estamos encarando, jugadores. ¡Uf! ¡Cuidado con el Hall City! No nos podemos confiar. ¡Dámela, dámela aquí abajo! ¡Dios mío, dámela! Hay que hacer contraataques rápidos. ¿Maya? Devuélvela. Ok. Cuidado. ¡Uf! ¡Dámela! ¡Ay sí, buena, buena! Cuadre uno a uno. Hasta ahora, 39 minutos. ¡Eh! ¡Amarilla! A lo que sí. ¡Ay, no, 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 no! No me la dé, la pedí sin querer. Parece que he confundido los colores de la camiseta. ¡Atento que esto puede ser peligroso! ¡No! 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 ¡Tenemos un arquero responsable! Esta jugada, esta parada del arquero... Me fui, me fui, me fui, para que me la den. ...porque es extraordinario. ¡Buenas! Entré, entré. Buena, buena, primer tiempo. ¡Ahí está el árbitro, nos dicen que se termine el primer tiempo! Esto está nada para dar. Cero goles, las cosas se han complicado. Difícil tarea para los técnicos ahora en el vestuario. La charla técnica será seguramente... Vamos, vamos. Esto sigue cero a cero, empatado. Pero venga, que ahí vamos. Es impresionante lo que está lloviendo. Ya ni nos preocupamos, nosotros estamos totalmente empapados. El terreno de juego, no sé si logre aguantar, semejante a Guacero. Me parece que antes que un partido de fútbol... ...esto va a ser watercol, ¿eh? ¡No sabéis, ok! ¡Buena! 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 ¡Ay, qué pasa! ¡Le puse! ¡Dámela! ¡Ahí! ¡Uy, qué triangulación íbamos a hacer! ¡Buena! ¡Dámela! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Qué pase, mi tío Maya! ¡Qué pase! La tengo, un nada. Un pase elegante con Close. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Le han perdido la pelota ahora. Dame, dame, dame. ¡Ahí, dámela fuera! Dejen más 30 minutos le quedan al partido. No pude entrar. No pude salir bien. ¡Uy, qué mal pase, Dios! ¡Buena! ¡Dámela! Devuélvela para atrás. Ahí, buena. ¡Dámela! ¡Dámela! Bien. Toma la Maya. ¡Dámela adelante! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡No! ¡Lo hice todo bien! ¡Llegué hasta allá! ¡No puede ser! ¡Dámela aquí adelante! ¡Dámela aquí adelante! ¡Dámela! ¡Eh! ¡No hay penalti! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Róbala! ¡Ahí se viene y si se primero clava! ¡Buena! ¡Qué regalito parece de altónico este jugador! ¡Dámela! ¡Ahí vamos a jugarla! ¡Vamos a jugarla! ¡Ahí! 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 ¡Qué golazo! ¡Vamos! Para adelantar el equipo Para poner las cosas en su lugar Madre mía Cayó el gol Y de qué manera De qué manera Qué giro Qué giro Para ser decisivo Ahora hay que aguantar la ventaja Para seguir sacando los puntos Venga, venga Dios de pez Nada Se acerca el gol El Hull City Busca llegar a puro pase Voy a bajar Voy a bajar Para presionar un poco Bien, bien, bien Muy fácil también Buena Ahí estoy trabajando Estoy bajando para construir Para evitar ese gol Y ahí va Como el conejito Que sigue y sigue No para Bien, bien, bien Tranquilo Tómala allá abajo Vamos para arriba Dámela Maya Tógela ahí Vamos a seguir subiendo Vamos Ahí sí Ah, un cambio de banda Un cambio de banda Dámela aquí No, era cambio de banda Dámela Maya Aguantar esa ventaja Dios No puede ser No puede ser Minuto 85 Y sacaron a Maya Uno para intentar contagiar Con su energía Al resto de jugadores En la cancha Y así mantiene el resultado Ahí llega el centro Pero ¡Oh, Dios! En el 88 Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno De cualquier manera Bota el balón Acá, para acá Para el medio Ahí Llegamos aquí Vamos a defender Vamos a defender Bueno, está bien Bueno, está bien Está bien Hemos ganado Victoria, chicos Madre mía Tremenda victoria Ante el Hall City Bien Tres puntos más Para seguir siendo líder Tremenda victoria Tremenda victoria